Televisión en movimiento. ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Este lunes 29 de mayo de 2017 estamos dando inicio a una emisión más de su programa médico de cabecera. Recuerden a todos ahí en casita, a los que nos siguen a través del canal 071 de Easy, muchas gracias por continuar, por estar con nosotros en todas las emisiones los días lunes. También a través de redes sociales en MVM Televisión Oaxaca, que es en el Facebook, en el Twitter, arroba MVM Televisión y en el streaming, www.mvmtelevisión.com. Y también nuestro teléfono en el estudio, 205-6300, para que se comuniquen con nosotros, de acuerdo a los temas que tenemos todos los días lunes en nuestro programa. Mi teléfono 951-117-3981, también para que estén en contacto con nosotros. Pues amigos, estamos dando inicio a nuestro programa, pasemos a la consulta del día. El día de hoy tenemos un evento muy importante aquí en MVM, buscando el bienestar para la comunidad, en este caso, llevar una brigada de salud a lo que es la comunidad del municipio de Santa Lucía del Camino. Va a ser un evento este 3 de junio, que va a ser el beneficio para toda la comunidad, todo el municipio de Santa Lucía del Camino. El día de hoy en el programa tenemos a la presidenta del DIF, la señora Leti Cruz. Señora Leti, muy buen día. Muy buenos días, doctor Mitchell, gracias por la invitación. También tenemos al psicólogo encargado de la unidad básica de rehabilitación. ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? José Manuel López Montaño. En este caso, hablar del municipio de Santa Lucía del Camino, tiene una comunidad muy grande, mucha gente que desgraciadamente a veces no tiene esa facilidad de poder recibir atención, en este caso de calidad médica. Es cierto que el esfuerzo del DIF de tener una unidad de rehabilitación, creo que a veces no es suficiente para poder abarcar a toda la gente. Señora Leti, ¿cómo ve usted esta brigada que se está preparando para Santa Lucía del Camino? Bueno, primeramente, antes que nada, quiero agradecerte la oportunidad que nos das aquí en el espacio de doctor Cabecera, para que nosotros promovamos la segunda brigada médica que estamos llevando a Santa Lucía del Camino. También quiero agradecer al señor Víctor Nascar, que es el gerente general de aquí de MVM, que realmente nos está dando la oportunidad de llevar esta brigada a Santa Lucía del Camino. Como bien lo dice él, van a cumplir cinco años MVM y en lugar de hacer un pachangón, de un baile o algo, se busca cómo beneficiar a la gente. Nosotros, como DIF municipal, nos encargamos de llevar cosas que la gente no pueda pagar. Por ejemplo, la salud, que es algo tan importante, muchas veces no tenemos para pagar una consulta médica, que van desde los 500, 800 pesos. Y cuando nos propuso esto, Víctor, al presidente municipal, que es mi esposo Raúl Cruz, y a tu servidora, pues la verdad lo aceptamos gustosos, ¿no? Porque el DIF se encarga de buscar cómo llevar gratuitamente a todas las personas que podamos tocar en Santa Lucía los servicios médicos que son tan importantes y que por mucho tiempo había estado olvidado el municipio. Así es, desgraciadamente a veces en varias de las comunidades no se tiene este tipo de atención de calidad, en donde llevar a un buen médico, en este caso vamos a tener médicos, nutriólogos, ginecólogos, área dental, a veces es muy difícil para dar esa atención a la población. Y en este caso, en el esfuerzo en conjunto, Santa Lucía del Camino, MVM, diferentes empresas que están en conjunto para llevar ese tipo de brigadas, pues el beneficio va a ser para la comunidad, ¿no? Y decirle a toda la gente que por favor ese día lleguen, porque va a haber atención para toda la población. En este caso, aparte de qué más hace, tenemos aquí la publicidad que también se está manejando para ir a Santa Lucía. Tengo entendido, ustedes están haciendo perifoneo, llevando la invitación a toda la gente. Sí, fíjate que nos estamos dando la tarea ahí, todas las personas que integramos el DIF municipal, a estar volanteando, estamos perifoneando en todas las colonias, en las tres agencias que tiene el municipio, porque queremos que este beneficio llegue al mayor número de gentes posibles. Nosotros estamos llevando el servicio de odontología, que no solamente va a ser para revisión bucal, ¿no? Porque muchas veces nada más se lleva así. Aquí si hay alguna pieza de odontología para extraer, se les va a quitar su diente, se les va a dar la atención que merece cada uno de los ciudadanos de Santa Lucía del Camino, que es al 100% gratuita, pero como lo merecen de calidad, porque todos los médicos que van entre ustedes, de ellos, doctor Michel, todos son médicos profesionistas, médicos que realmente están capacitados para hacer estos servicios y los cuales los vamos a esperar. Llevamos odontología, llevamos nutriólogo, llevamos algo que es bien importante, el flebólogo, ¿no?, que muchas veces cobra 800 pesos su consulta y que es para atender las varices. A veces no sabemos qué es el flebólogo, yo también lo desconocía, y es el doctor que ve varices. Y lo más curioso de esto es que todo el mundo creemos que las varices nada más nos dan a las mujeres. Y no es cierto. Nosotros ahora que hemos estado en la preinscripción para los servicios médicos, tenemos más hombres registrados que mujeres. Entonces, de verdad, sí están, vamos a tener aparte algo muy importante que son las, ¿cómo le podríamos decir?, vamos a tener un área especializada donde se estén dando las capacitaciones sobre los servicios médicos. Así es, va a ser pláticas en diferentes áreas, que informativa para la gente. Lo que comentaba del flebólogo, el doctor Fernando Vega, que es el presidente del Consejo de Flebología en el país, él es de Oaxacaño y le está apoyándonos también en esta brigada. Todo un trabajo en conjunto que creo que también ustedes que tienen la unidad básica de rehabilitación, pues va a ser un buen aporte para la gente, que en algún momento dado cualquier situación que se pueda presentar, ustedes también pudieran dar ese seguimiento a esos pacientes. Claro que sí, la unidad básica tiene un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El DIF ha hecho un trabajo extraordinario ahí al rehabilitarla, era un espacio que estaba muy abandonado, olvidado, por muchos años estuvo abandonada y ahorita está trabajando al 100%, acabamos de habilitar ya toda la unidad, toda la unidad ya está funcionando al 100%, tenemos electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, tenemos terapia de lenguaje, psicólogos, médico general y está trabajando al 100% ya la unidad básica. En este caso, para asistir a la unidad básica, ¿cómo se lleva ese proceso? ¿Hay que sacar cita? ¿Cómo se realiza? Principalmente la unidad básica se dedica a la rehabilitación. Muchas veces ya lo refieren, ya les dicen, ¿sabes qué? Nos dedicamos más, ahorita lo que estamos viendo en las estadísticas es que nos estamos dedicando más a lo que son las discapacidades temporales, lo que se llaman, ¿no? Lesiones de brazo, pierna, articulaciones. Entonces, lo que necesitamos es principalmente que ya su traumatólogo, el médico internista, el ortopedista, ya le da una indicación, ya tiene el diagnóstico y para agilitar nosotros ese proceso y atenderlo más eficientemente, sí es posible que ahí va en su expediente, ¿no? Y es más rápido en esa medida porque ya nada más lo revisa el expediente, se revisa el rehabilitador físico y si es posible, si tenemos espacio, en ese mismo día se empieza su rehabilitación. Si no, se agenda en base a la función de los pacientes, ¿no? Ok. Comentario también que existe un médico, un médico general. Sí, así es. ¿Ese médico es para cualquier tipo de atención o también encaminado a situaciones de rehabilitación? Está encaminado más a la rehabilitación, tenemos más personas de la tercera edad y entonces sí tiene que tener un poquito de más conocimientos en relación a geriatría y eso, ¿no? Porque tenemos pacientes a veces que llegan con 10 medicamentos y que ni el paciente sabe cuál se va a tomar, ¿no? O sea, entonces tenemos que priorizar ahí algunas cosas, calmar, bajar la ansiedad, se le brinda atención psicológica y se atiende para que su vida emocional, su vida se empiece a establecer más o menos estable y su recuperación sea más rápida, ¿no? Pues así es. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Gracias. ¿Puedo invitar nuevamente para la brigada del 3 de junio? Yo invito a todo el auditorio que nos ve a través de MBM, que de verdad asistan todos los servicios que llevamos, gracias a MBM y a su equipo de colaboradores que nos están apoyando, al presidente municipal, a Raúl Cruz y su servidora Leticia Cruz, que asistan todos los servicios, son totalmente gratuitos, de calidad, y todas las personas que lleguen serán atendidas ese día. Los esperamos este día, sábado 3 de junio, a partir de las 9 de la mañana. Señora Leti, psicólogos, los esperamos también, este día van a estar ustedes y amigos, a toda la comunidad, por favor, asistan con nosotros. Así es que vamos a un corte, amigos, y un momento regresamos.